En estos momentos se encuentra en marcha un plan para privatizar el Aeropuerto Internacional La Aurora. Dicho plan es un proyecto más del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de la Agencia Nacional de Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica, para lo cual el año pasado se contrató a Deloitte Tetratech por 7.5 millones de quetzales por un estudio de factibilidad sobre el proyecto denominado Modernización, Eficiencia y Seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora de la Ciudad de Guatemala. Justo antes de que se informara sobre la falla del sistema de fajas transportadoras de equipaje del aeropuerto, de las gradas eléctricas en mal estado, de los servicios sanitarios sin mantenimiento y del riesgo de perder la categoría 1 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la ANADIE convocó a una precalificación de potenciales ofertantes para que participen en una futura licitación para concesionar el aeropuerto. Un proceso similar al de la carretera Escuintla-Puerto-Quetzal, proyecto otorgado recientemente a un consorcio encabezado por la empresa mexicana Marnos. Del proyecto para privatizar el Aeropuerto Internacional La Aurora, el nuevo titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, dejó claro que la idea no es de su agrado. El aeropuerto tiene los recursos para hacerlo por sí mismo, lo que se necesita es una buena administración. Si pensamos que se lo vamos a dar a una entidad privada, también pensemos que los costos de los boletos van a subir, porque una entidad privada tiene que cobrar su fin para administrar el aeropuerto, aseguró el funcionario.